Continuamos con el maestro Octavio Santacruz. Tenemos el amor fino, las cumananas, el huanchihualito es uno de los temas que más me gusta porque son canciones en español con un ritmo muy negro pero al son de la yunza que es el tumbamonte que más andino no puede ser. Entonces están ahí esos elementos de diferentes razas sin necesidad de ser lo que hoy se llama una fusión que es una cosa artificial sino que es el desarrollo, la reunión de las diferentes razas, de las diferentes sangres. Además con esas músicas que son las músicas del Perú. Entonces vamos a ese huanchihualito que nos va a regalar Octavio. Música Lámpara maravillosa, lucero de la mañana. Lámpara maravillosa, guanchihualito, guanchihualón, para amarte nací yo. Guanchihualito, 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 guanchihualón, para amarte. Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana y mañana me dirás que se te pasó la gana y mañana me dirás que ya no te da la gana, guanchihualito, guanchihualito, guanchihualón, para amarte nací yo. Guanchihualito, guanchihualón, para amarte.